Música Por lo nuestro yo luchaba, ya por ti mi vida daba Y mi móvil ya no suena yo esperando tu llamada Ya ha pasado una semana y no he vuelto a ver tu cara Que camino por tu casa y la puerta está cerrada Y ahora mis amigos me dicen que ya tienes pretendientes Ay, cómo duele, cómo me duele El saber que no me amaste como yo te amé Y que nunca te entregaste como me entregué Ay, cómo duele, cómo me duele Que me digan que te vieron anoche con él Disfrutando los moteles donde te llevé Me duele saber que fuiste mía Ay, cómo duele, cómo me duele El saber que no me amaste como yo te amé Y que nunca te entregaste como me entregué Ay, cómo duele, cómo me duele El saber que me engañaste Que de mí tú te burlaste, me traicionaste Ay, cómo duele, cómo duele, cuánto me duele Pero ahora estoy Como el viento Ahí Me pico un sueño Ay, me pico un sueño Ay, me acuerdo cuando te hice mía No iba a pensar que tanto dolería Y hoy siento el calor de tu piel Todos los días quepándome Ay, cómo duele, cómo me duele El saber que me engañaste Que de mí tú te burlaste, me traicionaste Y me duele, cómo me duele Que me digan que se vieron anoche con él Disfrutando los moteles donde te lleven Me duele, cómo me duele Ay, cómo duele, cómo me duele Ay, cómo duele, cómo duele, cómo duele Y me duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele